¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Guadanojara! Estamos además empezando el año con Guadanojara, así que decir que feliz año a todos, ¿no? Y bueno, en Guadanojara nos quedamos justo en un momento muy interesante, que era ya cuando descubrimos todo el tema del traidor y, bueno, se solucionó también el problema con el reino de Tosatsu. Y bueno, el traidor, pues, yo como dije ya me lo habían spoileado, pero bueno, he de suponer que los que no sabían que era sal se habrán sorprendido. Y justo al final de la parte el mar se había vuelto muy raro. Y además justo al final nos habían aplastado con unas manos y ahora estábamos básicamente en un lugar que no sabíamos que era donde lo había dejado. Así que, pues, vamos a ver si continuamos. Sí, esa está la partida, ¿no? Sí, entonces, pues, he de suponer que tengo que hablar con estos. ¿Estás bien? ¿Qué es este lugar? ¿Este lugar da miedo? Samekichi... Dime algo, Samekichi, no me mires así. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos salir? No me gusta. Estamos en el mar de la muerte. No será fácil escapar. ¡Hey! Finalmente habló. No estabas diciendo ni una palabra. Creía que te habías quedado mudo. No es fácil. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir Sal? ¿Qué no podías decir? O sea, ¿qué no podías decir? ¿No eres un traidor? ¡Al fin te das cuenta! Fukami. Te lo diré porque... Lo he recordado. Mis recuerdos... Aún están algo borrosos, pero... Samekichi no me traicionó. Él me salvó. Qué bonito. El día en que la espada sagrada se perdió, fui con Sal. Sal me engañó y robó la espada. Así que Samekichi no es un traidor. Y no está con el mar de la muerte. Sí, Sal lo dijo también. Embajador del mar de la muerte. ¿Qué significa? No sé si he dicho mar o bar. El mar de la muerte. En fin. Que a veces se me cruzan las palabras. Nuestro mar selló lejos a otra princesa y su mar. Llamamos a ese mar, el mar de la muerte. El mar de la muerte fue sellado hace mucho tiempo con el hechizo de mi padre. Pero se dijo que su deseo permanecería. Que un embajador aparecería. Seríamos bien que su deseo no permanecería en un huevo de eso. Aunque por décadas, siglos, nunca lo encontraron. Cuando todo el tiempo era... Que... Estaba tratando de hacer Sal. Lo más probable es que esté intentando llamar de nuevo al mar de la muerte. ¿Puede hacer eso? Quiero decir, el gran hechicero lo sé yo. Sí, pero la gran perla fue destruida. Era muy importante. Controlaba el poder del mar de la muerte, protegiéndonos. Ahora, el balance de los mares ha colapsado. Y eso no es todo. Además de Sal, está... Que... Entonces, ¿qué hacemos? Si el mar de la muerte revive, ¿qué pasará? Está bien, ¿no? Haremos algo, ¿cierto? La otra princesa, la que fue sellada junto con el mar de la muerte... La princesa Mikotsu... Su poder es impresionante. Mi padre dio su vida para sellarla y terminar con todo. Pero... El gran hechicero ya no está más aquí. Soy su hija, pero no tengo como... Pero no tengo como poder sellar al mar de la muerte. Claro, porque Tatsumi ya dijo, no le voy a enseñar ese hechizo. No... No puede ser. Si tan solo no me hubiera dejado engañar, esto nunca hubiera... Wada, ¿tu cabeza aún duele? Sí... Aún hay partes que no puedo recordar. Suficiente, Wada no jara. Ya veo. Así que pudiste recordar. Sí. Hey, ¿y por qué Wada perdió sus memorias? Él puso un hechizo en ello. A ver... He dicho una cosa muy rara. Él puso un hechizo en ella. He dicho en ello o algo así raro. No, quizás maldición sería más acertado. La maldición borró sus recuerdos de ese día. Si le decían la verdad, la maldición la devoraría. Así fue como la diseñó él. Es por eso que no podía decir nada. Pero la maldición se debilitó por el gran hechizo que usó. Así recordó de nuevo. Había olvidado algo tan importante todo este tiempo. Estabas inconsciente. Por supuesto que no lo recordarías. Sí, es cierto. Nosotros... Samekichi no hizo nada malo, pero... Seguimos tratándolo tan mal. Lo siento, Samekichi. Sé que no puedes perdonarnos. Perdón. Samekichi. A ver... No tenía idea. Pero... Lo siento. Oh, qué bonito. Yo... Chicos... En realidad no me importó nada de eso. Era solo que no podía decir nada. LOL. ¿Por qué le ha pegado? Au. ¿Qué? Por nada en particular. LOL. ¿Por qué le has pegado? Porque sí, Fukami. Pobre... Pobre Samekichi. O sea, ¿qué te ha hecho? Hey, vaya. Es como... Toma, vaca. Entonces... ¿Ahora qué? ¿Cómo salimos? ¿Podemos? Ah, sí. ¿Qué no dijiste que sería muy difícil escapar? Lo hice. Él... Usó la magia de la luna. No sé cómo, pero... Eso lo hace todo inútil. ¿Eh? ¿Qué... ¿Qué hacemos? ¿Qué haces, Wada? ¿Wada? ¿Eh? Hola. ¿Eh? ¿Qué has hecho, Wada? Hay una luz Está bien, el camino no se cerrará Chicos, vamos Bien Sí Entendido Tú también, Samekichi Claro Todos juntitos Ahora puedes usar a Samekichi Puedes ordenarle en batalla desde el menú de magia de Guadanojar Espera O sea, no es un tío más, joder Yo me lo quería meter en el equipo Desde el menú de magia Andas, estos son ataques de Samekichi Que además cuestan mucho menos que los de Guadanojar Ataque a tiburón Un tiburón ataca, golpea uno Colmillos de un tiburón, golpea uno Golpe de la aleta de tiburón ¡Dame comida! Joder O sea, es como un Pokémon Es como Samekichi ataca Samekichi usa mordisco Dios, qué coño es esto Hola, todo es muy bonito ¿A que sí? Qué buen rollo me da todo Tío, que sí parece que estamos dentro de un cuerpo o algo Hola, me das mal rollo Dios mío Esto de golpe se ha convertido en un juego de terror Hola Fuera, ojos No me gustáis Hola No, fuera No quiero ojos Ok Eh Aquí no hay nada Ah, vale Que está aquí Joder, qué raro es esto ¿Por qué se ha ido la música? Ese lugar era tenebroso Veo el mar Oh, tienes razón Muy bien Apurémonos No es muy bonito Ah, regresamos Ah, vale Tengo que ir Esto se supone que es bajar al mar Ah, o sea El bar sigue siendo normalito Vale Menos mal Vale No veo a sal por ningún lado Debió haber ido al mar antiguo Sí El mar está raro Qué es raro Yo lo veo normal Bueno, al menos me han llevado aquí directamente Eso es bueno No hay enemigos ni nada Bueno, no sé si es por arriba o por abajo La verdad Ay, tío Podrían llevarme directamente al lado de la escena Que sea Ay, Mogego y sus caminos largos Se ha ido la música Y eso no me hace mucha gracia Eh, oh Dios Mal rollo Vale Bueno, pues algún día llegaré Dos años más tarde Adria habrá llegado a su destino Vale Parece que por fin va a ser aquí O no No lo sé Vale, ahora sí Hey, Wadanojara Sí que saliste rápido, ¿eh? Oli No esperaba menos ¿Qué pasa, Wadanojara? ¿Qué pasa? ¿Están con un trauma o qué? ¿Wada? ¿Ah? ¿Wadanojara? Podría ser... ¿Tú me tienes miedo? Oh Dios Se está recordando más Tatsumiya Perdón por llegar tarde ¿De verdad robaron la espada? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Tatsumiya? ¿Dónde estás? Ella no está aquí ¿Eh? Oh Dios, sí Está recordando ¿Sal? ¿Por qué? No puedes ¿Por qué? ¿Por qué mentí? Hola ¿S-Sal? Sí Soy yo ¿Qué está pasando? ¿Por qué Sal se parece a Samekichi? Hey Wadanojara No me gusta la música Sal ¿No puedes entrar aquí? Sí Lo sé Además ¿Cómo es que...? Oh Eso no importa O sí Hey Wadanojara ¿Te gustó? Dios mío Esto está tomando un sentido un poco raro ¿Eh? ¿P- ¿Por supuesto? Oh ¿De verdad? Me alegra tanto Yo también te amo Wadanojara Oh Samekichi tiene un rival Pero bueno Todos sabemos que Que Wada Le pega más Samekichi Lógicamente ¿Qué? ¿Sal? Hey Wadanojara ¿Tú crees que el mar es como debería ser? ¿Qué? ¿Lo ves? ¿Por qué? Yo no lo creo Este mundo está Mal Hey Wadanojara Te gusto ¿Cierto? Entonces Me ayudarás ¿Cierto? ¿Sal? ¿De qué estás hablando? Oye Sal Suéltame Eso duele Seguramente lo entenderás Wadanojara No Detente Wadanojara Detente Oh Toma hostia Odio se va a cabrear Sal No entiendo De lo que estás hablando Vamos ¿Pasa algo malo? ¿Acaso algo sucedió? Y Y esa forma Ya veo Ya veo Cierto Sí No lo entenderás Si simplemente te lo digo de pronto Sal Sal Está bien Te haré entender Eh no ¿Eh? ¿Y ahora es cuando viene eso? Mekichi No, no Está bien Está bien Es solo que aún no lo entiendes ¿Qué? Ven aquí Wadanojara Te abriré los ojos Eh no gracias Te Debo huir Wadanojara Pobrecita Odio se me ocurre Que correr ¿Verdad? Sí Ah sal Déjame No te jamo Déjame Cosorro Fuera Fuera Vale Supongo que si te pilla antes Será game over Sal ¿Qué estás haciendo? Oh dios No No la pegues Ya Wadanojara Oh dios Oh dios Oh dios A violar Te atrapé No Detente No 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 me detendré Oh dios Mío Oye Esto debe ser un error Sal Tú no harías esto ¿Verdad? No 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 Es completamente real No No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué tú? Lo he mantenido en secreto Pero Verás Soy un embajador del mar de la muerte Perdón por no haberlo dicho Ya veo ¿Estás siendo manipulado por el mar de la muerte? ¿Es eso cierto? No manipulado Este soy yo Yo ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto fue? Hace mucho Mucho tiempo Es hora de ponerle fin A este mar Haré que sea como debe ser Hey ¿No lo entiendes? Odios las caras Ahora Sal tiene cara en mezcla de malvado y pervertido Quería que abrieras rápido la barrera Bueno Pero dudo que simplemente me digas que sí No Podría hacer lo que quisieras si lo hicieras No 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 Detente Déjame ir Chica mala No quieres escucharme No No Detente Detente Ayuda 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 Samekichi Samekichi Oh creo que a eso no le he sentado bien Es tan bueno para ti Creo que no le he sentado bien lo de Samekichi Oh Ya veo Así que lo prefieres a él Más a él que a mí ¿Verdad? Sal Se ha enfadado La has cagado Wada Debí haberlo matado pronto Fue un error tener lástima por mi otra mitad Sin duda Otra mitad Sí Debí haberlo matado 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 Solo es Un obstáculo Un obstáculo en mi camino 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 No es nada más Que un impedimento para mí Tengo que matarlo Matar 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 Lo mataré Mataré Se está volviendo loco Se está volviendo loco Socorro Hey Si lo matará Estarías triste ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí Lo estarías Ah, bueno Uh, le cambió la cara No, no Sí, sí Una vez que todo está listo Lo mataré al primero Ah, no 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 hagas eso No cambiaré de opinión Sal ¿Por qué estás actuando así? Eras tan Amable No Quiero esto No, no Este es mi yo real Todo eso fue un acto Tienes que engañarte a ti mismo Para poder engañarlos a todos Qué gracioso Nadie lo notó No es que quisiera que lo hicieran Pero Oh, bueno Es tan fácil engañar a esa princesa Todos confiaron en ti Sí Lo hicieron Y yo estoy Oh, tan agradecido Gracias a ellos Fui capaz de llegar tan lejos Eres horrible Ah, bueno Estoy a punto de ser más horrible Oh, Dios, no No te preocupes No dolerá nada Oh, Dios La va a violar, tío Bueno Si no quieres que duela Debes ser obediente De acuerdo No 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 quiero esto Pero yo sí ¿Sabes? Amo, 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 amo Ver esa cara ¿Cómo podría no hacerlo? No 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 más Ayuda No te molestes en llorar Nadie vendrá Excepto Samekichi Quieto ahí, pedazo de basura Así Así se hace Samekichi Pedazo de basura Así es como se tiene que llamar a sal ¡Samekichi! Nunca confié en ti Pero No imaginé que estuvieras con ellos No imaginé que estuvieras con ellos He sido descubierto Es justo por esto que te odio Me encanta hacer de sal No sé si se ha notado No sé Me encanta hacer de personajes malvados En general Quizás por eso no soy capaz de odiar a sal A diferencia de mucha gente Sin embargo Oh Dios Ahí es cuando le habrá lanzado la maldición esa ¡Wadanojara! Después de pasar por todo este camino No dejaré que personas como tú se metan en medio Bueno, las personas como tú ¿Por qué tú? ¡Deja ir a Wadanojara! Oh, ¿quieres que la suelte? ¡Wadanojara! ¡Ay! ¡Qué malvado! ¡Qué mal! Yo realmente te amo, Wadanojara ¡Hey! ¡Alto ahí, tío! Bueno, ya viene Memoca Es por eso que la amo No molestes a Wadanojara Kami te va a matar No te dejaré ir Pero... Verán Llegan muy tarde ¡Jo, no! Me gusta más tu forma humana Quédate así Demasiado tarde ¡Ah! ¡No! Ahora, la princesa regresa Oh, mira Estas ya se han librado de todos los bichos Bueno, los conejos P-Princesa Sí Tatsumiya ¿Estás bien? Está traumada por lo de la perra Tatsumiya No puede ser ¿Cierto? Oh, Dios Hola, princesa Bueno, pues aquí está el regreso De la princesa Mikotsi O sea, esta también habla a través del pez Vale Oh, princesa Ya está fuera al menos Espera No puede ser Llegamos muy tarde ¿No lo he estado diciendo? Princesa Por ahí Es la hija de ese maldito Meikai Wadanojara ¿Qué hará? Oh, su hija Es la primera vez que la ve ¿Cierto, princesa? No, no Esa cara no Ah, joder Que tengo que luchar contra ella Bueno, pero no creo que la haga nada ¿No? Princesa Mikotsi No sé Voy a probar a atacarla normal Realmente no creo que la haga nada Ah, sí que le hago daño Pero no, no, no creo que la pueda matar O sea, lo dudo, vamos No sé Vería muy raro que la pudiese vencer Ya decía yo Tenía toda la pinta de que no iba a poder terminar esa batalla No puede ser No podemos hacer nada contra ella ¿Pero qué coño? ¿Qué estás haciendo? Deja a Wada Deja a Wada ¿Qué ocurre? Me hace gracia como el vestido de Womi es el pez No puede ser Me siento...cansada. ¿Qué feliz sería si todo esto fuera un sueño? ¿Fui tan débil? ¿Pero qué coño le ha hecho Mikotsu? ¿Se lo ha cargado o qué? ¿Wada? O sea, me moca. ¿Wada? ¿Qué tanto dormirás? ¡Vamos, ya, levántate! ¿Por qué de golpe estoy en el pueblo? O sea, ¿por qué...? ¿Pero se ve todo como de un color raro o soy yo? ¿Chicos? Buenos días, Wada. Durmiendo hasta tarde como siempre. Buenos días. Buenos días. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, es solo que siento que estoy olvidando algo muy importante. ¿De verdad podemos estar relajándonos aquí? ¿Eh? ¿Wada? ¿Aún estás durmiendo? ¿Tuviste un mal sueño o qué? ¿Sueño? Sí, un sueño. Sueño. O sea que... Mi consul le está haciendo alucinar o algo a Wada, no sé. Solo un sueño. Ya veo, yo... Solo estaba soñando. Estoy... Algo distraída. Sí, es Wada. ¿Qué tal si vas a tomar un paseo? Sí, haré eso. No. Vale, pues voy a salir y si eso lo voy a dejar ya aquí. No sé, esto es raro. O sea, esto... El sueño tiene que ser esto a la fuerza. O sea, está clarísimo. Bueno, pues vamos a salir. Y nada, gente. Pues espero que os haya gustado esta parte de Wada no Hara. Con todo el tema de los recuerdos con Sal y el regreso de Mikotsu y demás. Y nada, pues ya seguiremos mañana a Wada no Hara. Y nada, pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Ah, nada. También decir que gracias por los 5.000 suscriptores. Que creo que no lo he dicho al principio del vídeo. Pero sí, ya somos 5.000. Y nada, eso. Comentad, suscribíos y demás. Mañana más Wada no Hara. Y adiós. Gracias por ver el vídeo.